Estamos en el reino de la desinformación, de la confusión. El viernes mirábamos el discurso del presidente Fernández, flanqueado por el gobernador Perotti, Phil Minas, una gran introducción. Ahora, después nos dijeron, las medidas no se van a aplicar de inmediato, después vemos, hoy se publicó en el boletín oficial el decreto 792. Tiene tantas disquisiciones el decreto, tantos artículos que se contradicen entre sí. Miren, yo lo leí detenidamente, volviendo a lo que charlábamos hace un ratito. Si la gente tiene que recurrir a la información oficial al momento de definir qué está permitido y qué no, no va a entender nada. Yo me pregunto por qué no son más claros. Si esperan de la población una conducta ejemplar y concreta, se debe ser más conciso, esto está permitido y esto no, por determinado tiempo. Todo lo demás, parafraseando al ministro de Economía, es zaraza. Sí, sí, seguro, Guille, totalmente de acuerdo con vos. Es zaraza. Porque lo que hace... Te digo, Leo, yo leía el decreto y veía una gran cantidad de incongruencias. Es más, en los vistos y considerandos, hay toda una mención a la ciudad de Rosario que es preocupante. El presidente la mencionó el día viernes. Ahora, cuando uno lee el decreto, después habilita a las provincias a flexibilizar. De hecho, ya tenemos un gobernador, el gobernador de Mendoza, Suárez, que acaba de anunciar que desconoce el decreto presidencial y que va a ir a la Casa Rosada porque no quiere retroceder de fase, porque hace una interpretación distinta a la que hacía recién el contador Mishlik como ministro coordinador de Santa Fe. Con lo cual estamos en una nebulosa, nadie sabe qué ocurre, pero lo que sabemos es que todo sigue igual por ahora. Nación ha sumado a Rosario al ASPO, al aislamiento social preventivo y obligatorio, como decían los colegas de Santa Fe Capital, con otros siete departamentos. Prácticamente tenemos la mitad de la provincia en ASPO. ¿Por qué? Porque hay transmisión comunitaria sostenida, sostenida. Hay transmisión comunitaria sostenida. En el caso de Rosario, casi con un promedio de mil casos diarios, con alguna evolución para arriba y para abajo, con cierta dinámica. Sin embargo, no hay cambios, como recién escuchábamos al ministro coordinador. Siguen las mismas autorizaciones. La provincia quedó habilitada a flexibilizar siempre que haya camas disponibles y que el tiempo de duplicación de la enfermedad no baje sensiblemente. Si esto se mantiene, dentro de todo son variables que la autoridad sanitaria puede ponderar para mantener el esquema actual. De lo contrario, porque si uno ve el decreto y hacía un análisis lineal, tendrían que cerrar de inmediato gimnasios, bares y restaurantes, ni que hablar los salones de fiesta reconvertidos, y hasta parques y plazas, porque tampoco se permitiría que la gente haga actividad física al aire libre sin detenerse. Por eso digo, el decreto es tan amplio que genera confusión. Por ahora sabemos que todo sigue igual, pero como decía el ministro Mishlin, todo puede cambiar, es dinámico. Si los números se disparan, podemos retroceder de fase. Insisto, las autoridades debieran ser más claras si quieren que la gente actúe con responsabilidad.